...país en el marco justamente de la emergencia sanitaria, las consecuencias que ha tenido en este último año y las previsiones del gobierno para que se reactive el mercado laboral en la época post-pandemia, que ojalá sea lo antes posible, y mientras tanto, cuando seguimos transcurriendo por la emergencia sanitaria, para paliar la crisis que se ha generado. El Ministerio de Trabajo está apostando por un proceso de reactivación del mercado laboral en el que se perdieron, recordemos, más de 33.000 puestos en este último año. La cartera abrió una nueva plataforma virtual para facilitar la búsqueda de empleo y además se enviará un proyecto de ley al Parlamento para eliminar burocracias, dijo, incentivar el empleo en jóvenes y mayores de 45 años, y se va a crear una comisión que estudie modificaciones en la ley de negociación colectiva. Estas medidas se suman a las exoneraciones fiscales y las flexibilizaciones del seguro de paro que ya se están implementando por parte del gobierno. De todo esto vamos a hablar en los próximos minutos con el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, que nos acompaña esta mañana. Bienvenido, Mieres, una vez más. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Un gusto, encantado de estar con ustedes a las órdenes. Buenos días. Gracias por acompañarnos, como siempre, Ministro. Bueno, ayer se presentó esta plataforma, partamos por ahí, por esta plataforma, mitrabajofuturo.gov.uy, que tiene como objetivo facilitar la búsqueda de empleo, brindar información sobre distintos rubros, sobre la capacitación, mejorar el currículum de los postulantes, de los aspirantes. ¿A qué se apunta directamente? ¿A qué foco de la población se está apuntando? ¿Qué es lo que se ve con mayor preocupación? El tema de los más jóvenes, los mayores de 45, se ha dicho por parte del Ministerio. ¿Cuáles son los objetivos de estas nuevas medidas que se están anunciando? Sí, a ver, la plataforma concretamente que anunciamos y que lanzamos ayer y que ya está disponible a nivel de la web, tiene su web, mitrabajofuturo.gov.uy, es un instrumento para todos los uruguayos, para cualquier ciudadano, porque tiene prestaciones múltiples que tienen que ver con conocer el mercado de empleo, con saber cuál es la situación de las distintas ocupaciones que están relevadas, cuáles son sus niveles de remuneración, en qué zonas del país son más demandadas, en qué zonas no, qué probabilidad tienen de crecimiento. A su vez, hay otro capítulo que permite testearse, la persona que ingresa puede testearse acerca de cuáles son sus características, sus aptitudes y sus intereses, a efectos de determinar qué tipo de empleo le interesa más. También se puede ingresar vía links a los distintos portales que ofrecen puestos de trabajo o se puede también ingresar a vía trabajo, que es el portal del ministerio en donde se establece una suerte de bolsa de trabajo. Pero no es solo para los que están buscando trabajo, no lo tienen, es para los que están trabajando y están pensando en alternativas o que quieren calificarse mejor. Es también para la gente joven que está pensando estudiar en los próximos años. Ya tiene múltiples prestaciones, es un instrumento a favor del empleo, es un instrumento que busca darle poder a los ciudadanos, y es sobre todo, y me parece muy importante, una construcción propia del Ministerio de Trabajo sobre el aporte de muchos funcionarios de distintas reparticiones que dieron lugar a este logro, que yo creo que va a ser un instrumento muy útil para muchísima gente. ¿Se va a hacer un seguimiento de la utilización de esta plataforma, Ministro, por parte de las autoridades para ver si las personas, de hecho, están consiguiendo trabajo, cómo se las puede ayudar en mayor medida si es que eso no ocurre? Se va a hacer un seguimiento sobre su uso. Repito que la prestación no es estrictamente para conseguir empleo, sino que es una ayuda para que la persona mejore sus capacidades al respecto, eso sin duda, o que encuentre información valiosa para orientar su propia búsqueda. También hay apoyos para realizar, digamos, cómo realizar una entrevista de trabajo, cómo armar un currículum, son instrumentos de utilidad en lo que de alguna manera tiene que ser un impulso al crecimiento del empleo. Desde el lado de los ciudadanos. Por otro lado, estamos obviamente preocupados, los números en materia de empleo ustedes saben son complicados, han sido complicados desde hace bastante tiempo en Uruguay, ya lo eran antes de la pandemia, la pandemia agudizó fuertemente esta situación, y por lo tanto, nos importa no solo el sostenimiento del empleo, para lo cual los seguros de paro en su versión de total, y sus correspondientes prórrogas. Fíjense que el año pasado, durante el 2020, el Ministerio de Trabajo autorizó prórrogas del seguro de paro para más de 40.000 trabajadores. Eso habla de la dificultad del problema que estamos teniendo. Y estamos hablando, cuando hablamos de seguro de paro, estamos hablando de los trabajadores formales, privados. Hay toda otra parte de la población económicamente activa, que no tiene acceso a la protección por desempleo, me estoy refiriendo a los trabajadores informales, y a los unipersonales, que tampoco tienen cobertura por desempleo. Entonces, la situación ya estaba bastante complicada, la pandemia en el mundo entero fue un golpe muy duro, pero el tema no es solo sostener seguro de paro total con sus prórrogas, y seguro de paro parcial, sino también instrumentar caminos de impulso, de apoyo al empleo. Y en ese sentido, es la referencia que tú bien hacías a la elaboración de un proyecto de ley que lo que hace es tomar las normas vigentes de promoción de empleo, básicamente la ley de empleo juvenil y la ley dirigida a personas vulnerables, y hacerle una serie de ajustes y modificaciones para focalizar más particularmente en los mayores de 45 que las normas actuales no lo establecen y nosotros creemos que ahí hay una población vulnerable particularmente, basta saber, todos tenemos seguramente casos de gente que es mayor de esa edad que por las razones que sean pierde su empleo y de las dificultades enormes que tienen para reinsertarse. entonces, potenciar o apoyar a las empresas que contraten jóvenes, tenemos la tasa de desocupación altísima, los jóvenes tienen una tasa de desocupación tres veces mayor que la de toda la población, que la del promedio nacional, estamos en un tercio, es decir, 34% de los jóvenes que buscan trabajo no consiguen trabajo, son desequipados, entonces, la ley de empleo juvenil que ya existe y que se ha usado bastante poco, poder focalizar en algunas de los programas en particular y hacerlo más automático, es decir, bajarle niveles de exigencia en cuanto a los trámites para que una empresa pueda contratar a un joven y acceder a ese beneficio. Lo mismo para tratar de que esa contratación sea estable y se continúe en el tiempo, que no sea meramente un contrato mientras dura el subsidio que el Estado ofrece. Esas son las motivaciones. Para ubicarnos en el programa en el que estamos, la pandemia había tenido un pico al principio de hace un año, si no recuerdo mal había 170.000 personas en el seguro de paro, no sé si era la cifra que lo recordaba de memoria. Hasta 190.000. Luego empezó a recuperarse el mercado, empezó a bajar lentamente esa cifra. ¿Este pico de ahora ha tenido un efecto nuevamente en envío a gente al seguro de paro o en pérdida de puestos laborales? Es una muy buena pregunta Leo porque efectivamente como tú decís después de haber llegado al pico de los 190.000 en abril y mayo del año pasado el seguro de paro fue bajando de manera continua y permanente hasta noviembre. En noviembre llegamos a 77.000 de los 190.000 que había y a partir de diciembre que hay una coincidencia que es que en diciembre empezamos a tener que tomar restricciones por el aumento de los contagios se frenó esa reducción y se mantuvo en 77.000 entre noviembre diciembre y enero. En febrero y en marzo se registraron nuevas reducciones de deporte más pequeño más leve bajamos 3.000 en febrero y 2.000 más en marzo la última cifra es 72.000 de marzo pero estamos por recibir en estos días en estos próximos días las cifras de abril y eso es una gran incógnita porque en marzo nosotros tuvimos que asumir nuevas restricciones entonces la posibilidad de que se haya frenado la salida del seguro de paro o que incluso haya aumentado puede ser es una probabilidad muy razonable porque hay sectores de actividad que fueron notoriamente afectados vamos a ver los números de todas maneras Sí, en ese sentido justamente hablando del tema de los seguros de paro ¿tienen previsto extenderlos ampliarlos extender también los seguros de paro flexibles ¿cómo se van a manejar en este sentido? Bien el seguro de paro parcial está está vigente hasta el 30 de junio vamos a ver cómo se comporta la situación para evaluar si más allá del 30 de junio es necesario prorrogarlo lo venimos prorrogando desde que se creó se creó en marzo del año pasado y lo fuimos prorrogando de a 90 días o a 60 días porque sentimos que es una malla de contención que vale la pena mantener de hecho hay 22.000 de los 72.000 22.000 o sea prácticamente estamos ahí hablando de casi un tercio 30% por seguro de paro parcial entonces la idea que tenemos desde el gobierno estos instrumentos tienen que estar disponibles en la medida que todavía siguen siendo necesarios para acompañar el proceso de reactivación y las prórrogas de los seguros de paro totales que nosotros autorizamos permanentemente nosotros tenemos una potestad otorgada por el Parlamento que es extraordinaria para ir más allá de los 12 meses hasta septiembre de este año de todas maneras la prórroga dentro de los 12 meses es una facultad que tenemos permanente y que obviamente hemos utilizado como no podía ser de otra manera ¿no? Ustedes aspiran a no tener que seguir prolongándolo o sea la aspiración del gobierno o mejor dicho las previsiones ¿cuáles son? o sea que es todo muy impredecible pero las previsiones son que la situación vaya hacia que hay que seguir extendiendo el seguro de paro parcial y los otros beneficios o se puede ir mejorando la situación de empleo para ustedes Bueno es una gran incógnita la verdad le digo Nacho depende en gran medida de la evolución de la pandemia y de la posibilidad de dejar de lado las restricciones y generar un proceso de reactivación pleno hay un dato interesante nosotros cuando arrancó la pandemia la cantidad de ocupados bajó en casi 100.000 de un mes para otro bajamos en 90 y pico de mil personas menos ocupadas estamos hablando ahí del total de la población económicamente activa a fin de año se acuerdan que se habló mucho de que en el Uruguay en 2020 se habían perdido 50.000 puestos de trabajo porque justamente a fin de año estábamos en 50.000 menos en febrero que es la última medición que tenemos de la encuesta de hogares esa cifra está en 34.000 o sea claramente hay un proceso de nuevo crecimiento de la cantidad de personas ocupadas yo tengo la impresión de que si hubiéramos tenido una temporada turística plena seguramente ese número se hubiera achicado mucho hasta capaz acercarse a los números prepandemia pero claro las restricciones afectan mucho la actividad laboral la actividad productiva y la actividad laboral y obviamente el crecimiento del empleo tiene otras variables que van más allá de las normas y de las redes de contención que se pueden impulsar desde el Ministerio de Trabajo están directamente vinculados al crecimiento de la economía y a la inversión pública y privada las dos cosas esas dos palancas son los motores del empleo que además son los motores más estables porque otras cosas son más provisorias transitorias hay que ver también la calidad de desempleo si no se trata de empleo precario o de cuestiones que son más temporales entonces esas cifras pueden ir fluctuando es verdad y hay que estar atento a ello sin duda porque siempre después de una crisis la informalidad tiende a impactar hoy los números son otros porque hoy yo creo que lo que ha pasado es que también el trabajo informal fue el más afectado y entonces el porcentaje dentro del total de la población económicamente activa ha bajado dos o tres puntos aproximadamente de 25% de pandemia a unos 22% en estos últimos meses pero eso también es porque mucha gente está retirada del mercado es parte de ese fenómeno de que bajaron la cantidad de ocupados porque está muy vinculado mucho trabajo informal está en dependencia de que se desarrollen actividades que necesitan de las que se sirve digamos el trabajo informal pensaba pasar a la ronda de negociación salarial pero ya que hablamos de trabajo informal hay un tema que se pega que tiene unos meses pero no hemos tenido oportunidad de conversarlo y es esta resolución que tomó el VPS sobre finales del año pasado de derogar o dar por tierra una resolución que era del año 2006 donde el VPS tenía la potestad de controlar si se estaban pagando los laudos previstos para cada cargo ahora eso quedó por el camino y por lo tanto el VPS ya no va a controlar más bajo el entendido que esa no era su potestad que ese era un objetivo que tenía que hacer el Ministerio de Trabajo lo que me pregunto es usted como Ministro de Trabajo qué piensa a propósito de eso que de alguna manera le amputa al Estado de manera integral una posibilidad de control de que se estuvieran pagando los laudos que por lo menos formalmente parecía relativamente sencilla porque era simplemente cruzar datos ¿cómo lo vio usted? Los datos siguen estando y es posible cruzarlos acá estamos hablando de una función inspectiva o sea lo que el VPS suprimió es en el trabajo de los inspectores del Banco de Previsión Social esa tarea porque es una tarea que corresponde al Ministerio de Trabajo efectivamente nosotros tenemos una inspección que debe controlar que los laudos se cumplan y lo hace efectivamente tenemos un área de la inspección que es las condiciones generales de trabajo que está dirigida estrictamente a varias cosas pero entre ellas a que se controle que los sueldos que efectivamente están acordados se paguen efectivamente así o sea que no ha habido un retroceso en ese sentido todo lo contrario nosotros hemos tenido una inspección muy activa durante todo el año 2020 a pesar de la pandemia yo tengo que elogiar el trabajo de la inspección porque no solo mantuvo sino que aumentó los niveles de control en cuanto a cantidad de actuaciones en cuanto a cantidad de sanciones en cuanto a cantidad de inspecciones cantidad de empresas y de trabajadores inspeccionados y esa es una tarea para tener lo que hay que entender entonces es que esa tarea estaba de alguna manera siendo redundante porque se controlaba por el BPS y se controlaba por el Ministerio de Trabajo exactamente es así y la efectividad que tenían los controles del BPS no meritaban que existiera un doble control yo creo que no en la medida que efectivamente además hay un buen nivel de control en el Uruguay sobre estas sobre estas cosas me parece que el Uruguay es un país altamente formalizado con respecto a otros países de América Latina y obviamente hay que estar con la lupa para que se sepa que hay un control permanente control sobre esto control sobre las condiciones sanitarias hemos desarrollado mucho en la otra área que tiene que ver condiciones ambientales de trabajo de inspección particularmente todo el tema del uso del tapabocas del distanciamiento etcétera o sea que la inspección laboral en Uruguay es una tarea que se cumple con muchas responsabilidades de siempre hace muchos años mire justamente en cuanto a las inspecciones Nico le decía recién el tema de los laudos también existen situaciones de trabajadores cuyas empresas aportan mucho menos de lo que ganan en realidad y eso con los seguros de paro claro van a cobrar de acuerdo a sus aportes ¿se está controlando de alguna forma eso? ¿han tenido denuncias de trabajadores que tienen que estar en el seguro y que reciben mucho menos dinero de lo que ganaban en realidad? a ver el ir al seguro de paro es una afectación de ingresos del trabajador sin duda cobra el 50% mientras está en el seguro de paro el 50% de lo que se declara ¿no? de lo que ganaba de lo que ganaba formalmente si hay denuncias siempre cada vez que hay una denuncia que tiene que ver con el pago en negro con el hecho de que el empleador no cumple con el laudo o que le paga una parte formal y otra parte en negro obviamente nosotros tenemos que actuar tenemos que controlar y tenemos que sancionar al empleador que no cumple con esa tarea en general es difícil ¿no? vamos a decir las cosas como son en general es difícil porque hay una relación allí entre empleador y trabajador que puede generar una presión indebida sobre el trabajador que se abstenga de denunciar pero no hay otro camino nosotros inspeccionamos si encontramos irregularidades sancionamos y si hay denuncias enseguida vamos hay otra cosa que es clara cuando hay denuncias ante la inspección inmediatamente se va a controlar para verificar la velocidad de la denuncia y si eso es así obviamente se actúa en consecuencia Ministro ¿qué opinión le merece el acto del primero de mayo el fin de semana pasado mejor dicho la conferencia que realizó el PIT-CNT en el marco de esta situación y los planteos que hizo las propuestas que hizo sobre todo en materia de inversión pública para la construcción y otro tipo de medidas para justamente reactivar la situación del empleo en nuestro país lo primero que yo quiero manifestar es que uno lamenta que el PIT-CNT por segundo año consecutivo no pueda hacer su expresión clásica que es su acto de masa su acto con la movilización correspondiente eso hay que decirlo también que ha actuado con responsabilidad y que la forma en que conmemoraron este primero de mayo estuvo acorde a los criterios de responsabilidad ante una situación de crisis sanitaria que obliga a restricciones esto me parece que es importante reconocerlo con respecto al contenido de sus planteos obviamente tenemos muchas diferencias a ver punto de partida ellos están trabajando en recolectar firmas contra una ley que es una ley crucial del nuevo gobierno por lo tanto sí es claro que hay diferencias políticas importantes ahora el reclamo de adelantar la inversión pública obviamente es una muy buena idea es decir es una idea compartible yo creo que cuanto más podamos impulsar la reactivación va a ser mucho mejor y además eso redunda en mayor cantidad de puestos de trabajo el tema es que adelantar la inversión pública promoverla privada se está trabajando muy fuertemente yo quiero decirlo la comisión de inversiones ha generado algunas modificaciones en sus reglamentaciones que permite que sean más rápidos los procesos de aprobación de las inversiones privadas y de los beneficios que suponen a una empresa determinada generar más inversión ahí hay una dinámica que anda muy bien han ingresado muchos proyectos de inversión es una inversión privada en la inversión pública hay un plan de inversión pública que en la medida que sea posible se tratará de adelantar lo que ocurre es que no solo es un tema de recursos financieros sino también de programación de los recursos materiales de programación de los planes de obra a veces no es una cosa muy sencilla pero todo lo que se pueda va en la línea correcta es decir nosotros compartimos esa preocupación la preocupación por buscar más empleo y por generar un dinamismo económico mayor es totalmente compartible ministro se viene una nueva ronda de consejos de salarios el año pasado el 2020 fue un año de pérdida de salario real el compromiso del gobierno era que al final del periodo no se perdiera salario real justamente esta ronda puede marcar el comienzo de la recuperación o hay que esperar más todavía a ver Leo mira nosotros asumimos ese compromiso como gobierno y en la campaña electoral de que en el transcurrir del periodo de gobierno no hubiera pérdida de salario real después vino esta tormenta perfecta que nos obligó a plantearle al movimiento sindical y a las cámaras empresariales que debido a que iba a haber una caída del producto interno hubiera durante ese periodo de puente que termina el 30 de junio una situación en la que al final del periodo de puente se va a producir una pérdida de salario real esa pérdida de salario real surge del cálculo que se había hecho en cuanto a los aumentos ocurridos en el año y los puntos perdidos por el producto brujo interno también dice el texto del acuerdo de la octava ronda que esos puntos que se pierdan que al fin del año este vamos a tener una idea clara de cuál es el nivel de pérdida de salario real se van a recuperar a partir del primero de enero del 22 por lo tanto nuestra propuesta sigue siendo esa nuestro posicionamiento sigue siendo la preocupación de que va a haber una deuda que hay que empezar a saldar a partir del primero de enero del 22 independientemente de las características que tenga en sí el periodo que se acuerde en la novena ronda que todavía no empezamos a diseñar estamos dialogando con el ministerio de economía también tenemos diálogos informales ustedes se imaginarán con el movimiento sindical y con las cámaras pero todavía no estamos en condiciones de anunciar cuáles van a ser las pautas para la novena ronda que empezará el primero de julio Ministro para terminar y brevemente se empezó a discutir y lo vamos a estar charlando un ratito nada más con el senador Gandini esta propuesta de crear un pase verde para poder asistir a distintas actividades usted ya ha manejado de alguna forma que no está de acuerdo qué es lo que usted piensa concretamente con respecto a los vínculos que pueden tener con el mundo laboral bueno a ver yo con lo que no estoy de acuerdo pero no es que no esté de acuerdo es que las reglas de juego son las que tenemos no estoy de acuerdo con que haya discriminación o sea no se puede hacer una discriminación entre los trabajadores y en el empleo según la persona se haya vacunado o no por dos razones una porque todavía no estamos en un momento en que ese bien el vacunarse sea accesible para todos y mientras una condición no sea accesible para cualquiera que lo quiera hacer no se le puede exigir me estoy refiriendo no a la propuesta del senador Gandini porque esa tiene que ver con al contrario con un motor para la reactivación es decir usar el instrumento de la seguridad sanitaria para activar para generar empleo para que más trabajadores puedan empezar a trabajar otra cosa es cuando se habla de decir no bueno puede un empleador exigirle a un trabajador el certificado de vacunación para seguir trabajando o para contratar a alguien no eso no lo puede hacer porque eso es una discriminación sobre un digamos que necesitamos un bien que es la vacuna que no está disponible para todos y que por lo tanto no se le puede exigir pero que además cuando esté disponible si no establecemos la obligatoriedad hay una contradicción jurídica es decir si yo no establezco que una determinada conducta sea obligatoria no se le puede exigir a una persona para que pueda acceder a un puesto de trabajo ahora el pase verde que se propone por el senador Gandini o alguna otra propuesta que había planteado el diputado Schipani que va en la línea de decir bueno cómo hacemos para ayudar a sectores que están muy muy frenados para poder activarlos más rápido entonces bueno determinadas ofertas culturales de actividades etcétera puedan tener el camino lo han hecho otros países que han abierto a eventos culturales a eventos sociales con el criterio de que sea entre personas que ya hayan adquirido la inmunización y bueno eso es un tema que está ahí a la mesa está claro bien ahí también o sea es algo que está sobre el debate lo vamos a hablar con Gandini más adelante pero ahí también uno podría hablar de que podría existir cierta discriminación cuando no se está pidiendo la obligatoriedad de la vacuna para realizar cualquier tipo de actividad ese es un plateo que por ejemplo hizo Cabildo Abierto en estas últimas horas por eso el tema tiene que estudiarse con mucho cuidado pero por ejemplo decir bueno usted puede hacer todo lo que quiera pero hay un espectáculo que para ingresar hay que darle garantías a todos y a su vez vos de esa manera estás activando los espectáculos generando trabajo para el mundo de la cultura que ha sido muy afectado por esto me parece que son cosas que estamos desafiados todos los días ustedes saben bien estamos en un mundo tan raro y tan distinto que todo el tiempo hay que estar abriéndose la cabeza para inventar y para resolver cosas que son novedosas Ministro muchas gracias por su tiempo como siempre ha sido un placer encantado un gusto para mí que tenga buena jornada que tenga buen día muchas gracias nos vemos pronto chau chau